Ninguno se salva Ninguno se salva, ninguno se salva si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva si no es por Cristo Ay, del hombre que no se arrepiente Desierto, desierto, perecerá Ay, del hombre que no se arrepiente Desierto, desierto, perecerá No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria de Dios